En el último año, la Universidad del Magdalena ha demostrado la solidez de su política de aseguramiento de la calidad y su compromiso con el mejoramiento continuo, a través de la acreditación en alta calidad del programa de antropología y procesos de autoevaluación, visita de pares y espera de resolución de programas como medicina, enfermería, ingeniería pesquera, cine y audiovisuales, psicología, ingeniería de sistemas, tecnología en gestión hotelera y turística y administración de empresas turísticas y hoteleras. Realmente se ha notado mucho el liderazgo y la gana de seguir creciendo y avanzando en el tema de que es importante salir de un programa, pero mucho mejor salir de un programa acreditado por alta calidad. Entonces le damos muchas gracias al rector Pablo Grazalazar porque se ha puesto la camiseta, porque quiere que nosotros como estudiantes salgamos de unos programas acreditados y no solo acreditados, sino por alta calidad. Pues creo que este proceso de renovación de la acreditación es algo bastante significativo y merecido también, porque durante todo este tiempo, no solamente cuando llegue el proceso de la revisión de los pares, el programa se ha interesado por siempre mantener o bueno, siempre verá porque todo sea bajo altos estándares de calidad. Entonces, pues la formación académica ha sido uno de los pilares fundamentales. Siempre se ha interesado por mejorar los procesos de investigación, por fomentar el interés de los estudiantes en el trabajo social para el conocimiento del territorio. Entonces, pues digamos que la renovación es merecida, es algo importante, por supuesto que sí, porque pues también eso va o incide en los recursos que se le designan al programa específicamente. Entonces, pues si las cosas las estamos haciendo bien y el Estado lo está reconociendo, significa que pronto vamos a poder seguir trabajando en pro del desarrollo de la región. Bueno, para mí es muy importante, ya que estoy próximamente a graduarme, entonces salir de un programa acreditado para mí es muy importante, ya que si me encuentro en algún trabajo o si me postulo para algún trabajo, mira mi hoja de vida y se dan cuenta que salgo de un programa acreditado por alta calidad. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora. Universidad del Magdalena. Azul. Universidad del Magdalena.véstil con el Profização.